Ya uno, dos, tres, ten video. ¿Está grabando? Si. Estamos aquí en la Junta de Peñabalense, durando un cumpleaños de el parque, con toda la gente de toda la región metropolitana. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Steve Workout que les tiene la concepción, en especial al oso que sé que es un super motivado allá, y ojalá todas las autoridades puedan ayudarlos. ¡Homorizado! ¡Street Workout! ¡Street Workout! ¡No te grabaron, no te grabaron! Aplausos